¡Abandones, lluve! ¡No, no, no! ¡Abandones, lluve! ¡No, no, no! ¡Ese 4 a 0! ¡No nos olvidamos! ¡Esta banda ya no puede parar! ¡Esta banda ya no puede parar! ¡Nosotros juntos te vamos a encontrar! ¡Es chiquero te vamos a quemar! ¡Abandones, lluve! ¡No, no, no! ¡Abandones, lluve! ¡No, no, no! ¡Ese 4 a 0! ¡Esta banda ya no puede parar! ¡Esta banda ya no puede parar! ¡Nosotros juntos te vamos a encontrar! ¡Es chiquero te vamos a quemar! ¡Abandones, lluve! ¡No, no, no! ¡Abandones, lluve! ¡No, no, no! ¡Ese 4 a 0! ¡Ese 4 a 0! ¡Esta banda ya no puede parar! 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 ¡Ese 4 a 0! 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 ¡Ese 4 a Es decir que no te vamos a quemar, cuando en nube no no no, cuando en nube no no no, no te va a tracer, no te voy a amar. Esta banda ya no puede parar, esta banda ya no puede parar, hoy los conjuntos le vamos a encontrar, es decir que no te vamos a quemar. ¡Vamos a el duven! ¡No, no, no! ¡Vamos a el duven! ¡No, no, no! ¡Este más trasero no es que nos diga más! ¡En cananas ya no puede parar! ¡En cananas ya no puede parar! En nuestro punto te vamos a encontrar, en el chiqueno te vamos a llevar. La bordo de kíwe, loco no yo La bordo de kíwe, loco no yo E sanzero ¿Qué es el año que hace la muerte de Colombia?